Como después de la noche Como después de la noche Como después de la noche Si van abriendo caminos Como a través de la selva Si van abriendo caminos Así también es la vida Si va labrando el destino Así también es la vida Si va labrando el destino Y vamos a abrir tu puerta Y vamos a ser alberías Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos a abrir tu puerta Y vamos a ser alberías Pasito a paso en la cena Dos mundos ya en la salida Música Abriendo puertas Serán deridas La vida hay tanto por hacer Deja tu llanto Estar pa'lante Abriendo puertas Serán deridas Yo te maldito de corazón Que el año nuevo Será mucho mejor Abriendo puertas Serán deridas Serán deridas Serán deridas Abriendo puertas Serán deridas No existen pajeras Para ti Si aquí propones Serán deridas Y tú feliz Abriendo puertas No te rirás Es fracaso Es purimiento Ya no me vengas Con ese cuento No, no, no Música Música Música